Muy buenas tardes, gracias a los medios de comunicación por acudir a esta pequeña concentración espontánea en el distrito de Peñarroya. Gracias a Radio Peñarroya, Cadena Ser y gracias igualmente a InfoGuadiato y Guadiato Informativo. Esta tarde anunciaba a los grupos políticos de la Corporación Municipal que a las 7 de la tarde iba a estar junto a los vecinos y vecinas del distrito de Peñarroya en el centro de la Plaza Virgen del Rosario, en la puerta del cajero de la entidad financiera que aparece detrás mía para sumarme a la protesta que después de más de un trimestre los vecinos y vecinas de esta zona tienen. Esa queja después de que cierren el cajero en el centro y en el corazón del distrito de Peñarroya por luego. Después de anunciarlo a través de WhatsApp, el mensaje ha corrido por las redes sociales y aproximadamente un centenar de vecinos en tan poquito tiempo se ha concentrado aquí para pedir auxilio y para pedir a la entidad financiera que recapacite y que no retire el cajero de la zona de Peñarroya. Anunciábamos los representantes políticos aquí presentes, el grupo de Izquierda Unida, el grupo de Odebrecht y el grupo del Partido Socialista que vamos a hacer todo lo que esté en las manos del pueblo, en la mano del ayuntamiento para que no retiren el cajero del distrito de Peñarroya. Esta mañana hemos recibido una notificación por parte de este banco para decir que el viernes pasaban a retirar el cajero pero desde el ayuntamiento le hemos dado traslado, hemos dado respuesta a esta carta, se la hacemos llegar a los medios de comunicación para que puedan leerla e igualmente la haremos llevar al pueblo para que tenga conocimiento. El viernes estaremos aquí para decirle a la entidad financiera que no pueden retirar el cajero de unas instalaciones públicas, unas instalaciones municipales sin autorización del ayuntamiento, sin autorización del alcalde. Le voy a dar la palabra al portavoz de Izquierda Unida para que le pueda hacer unas pequeñas declaraciones. Muchas gracias. Bueno, pues esta mañana el asunto se ha precipitado en general. No, calladnos un poquito, por favor. En general, la intención del banco era, pues, quitar este cajero, ¿no? También se habían puesto puestas por un alcalde y desde muy tempranito no ha empezado a funcionar. El ayuntamiento ha redactado una carta exigiéndole al banco las demandas, ¿no? La carta de los ciudadanos y, por supuesto, decía el alcalde que algo improvisado tenemos a estos todos ciudadanos apoyando esta cuestión. Nosotros, tan pequeño, tan grande, defender los intereses y los derechos de los ciudadanos, tanto en el cajero como en la sanidad o como en la nacional o el tren, cualquier tema bueno. Si es verdad, y eso hay que decirlo, que el contrato con el banco se acabó y se acabó hace un par de años. Lo han mantenido, pero también echamos de menos la propia negociación que ha habido en las anteriores corporaciones para que este cajero se marchara de nuestra localidad. Hoy el banco, de una forma casi impositiva, nos amenaza de que van a venir el viernes a quitar el cajero de aquí. Y, evidentemente, lo ha dicho muy bien el alcalde, es un edificio público, son los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y, bueno, yo no sé qué problema tendrá el banco para no mantener este cajero, ¿no? Si lo acordamos todos, la subursal que había aquí en el edificio de Peñarroia del D. UDA también se la llevaron, creyendo que el pueblo había perdido la población y no había suficiente negocio. No conformamos, entre comillas, con el cajero, que facilita mucho la atención al ciudadano en el sentido de que hay muchas personas mayores que no se pueden desplazar para el tipo de pueblo nuevo, para hacer el diálogo. Y, entonces, yo creo que es una necesidad de nuestra población. Yo invito, y yo creo que el alcalde lo va a hacer, vamos a pedir una reunión con el banco, con el D. UDA, en la derecha zona, a nivel provincial, y, bueno, vamos a ver si llegamos a un acuerdo, ¿no? La cosa con el diálogo, yo creo que no deja de ser rentable este cajero y, además, evidentemente, cuando el banco se ha instalado en Peñarroia del D. UDA, antes y después, lo hacen por un tema de negocio, ¿no? Si antes ganaba cuatro y si ahora le van a ganar dos, yo creo que tampoco es una condición sine qua non como para quitar este servicio a la ciudadanía de Peñarroia del D. UDA. Por lo tanto, como siempre, en todos los temas que acepten a nuestros ciudadanos y ciudadanos, vamos a estar los grupos políticos de la mano para reivindicar, en este caso, que el cajero de Peñarroia, que el refiero de Peñarroia, no se mueva donde está y que siga prestando servicio a la ciudadanía. Muchas gracias. La portavoz del Grupo Vox quería hacer una declaración. Pues nada, llevarle las gracias a los vecinos que se han desplazado aquí al emplazamiento donde está el cajero y decir que es muy lamentable que Peñarroia siga perdiendo cosas. Ahora nos toca al viajero. Y, evidentemente, hay que abrir otra vez las negociaciones con la entidad. Esta fue una de las primeras entidades que se instalaron aquí en Peñarroia, por lo nuevo, en dos sucursales, y gracias a los clientes de esos sucursales se ha podido mantener casi más de cinco décadas. Es muy triste, muy lamentable que personas mañana se tengan que desplazar más de un kilómetro para sacar su dinero. Pero nosotros desde aquí lo que pedimos es que toda la población de Peñarroia, Pueblo Nuevo, venga a apoyar al distrito de Peñarroia, porque hoy les toca a ellos, pero mañana nos puede tocar al distrito de Pueblo Nuevo. Entonces, esto no es cuestión de unos vecinos y de un distrito, esto es cuestión de toda la población. El Grupo Vox está apoyando a todo lo que sea aquello que nos quite, tanto sea financiero, como del SAC, como de carreteras, o cualquier otra cosa, porque Peñarroia está perdiendo mucho y estamos aguantando que cada día se nos vaya una cosa más de Peñarroia. Por favor, los vecinos de Peñarroia, Pueblo Nuevo, todos los vecinos, no solo del distrito, manifiestense aquí el viernes, que es muy importante que toda la población estemos aquí, para que no nos quiten el cajero de Peñarroia, porque el próximo puede ser el nuestro, el de Pueblo Nuevo. Muchas gracias. ...a través de un WhatsApp, porque hemos recibido una notificación por parte de la entidad financiera que dicen que el viernes vienen a retirar el cajero y desde el ayuntamiento se les da respuesta. No van a retirar el cajero porque para entrar a unas instalaciones públicas y municipales necesitan autorización, en este caso del ayuntamiento, del alcalde, y no van a tener ningún tipo de autorización. Pero esto es una protesta para que nos escuchen y que sepan que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Esto es algo pequeñito y, como he dicho en otras ocasiones, lo que sea necesario. Nos desplazaremos al distrito de Pueblo Nuevo, delante de la entidad, en lo que sea necesario. Ahora os pido, por favor, que os pongáis detrás de los representantes políticos de los partidos aquí presentes. Nos vamos a echar una pequeña foto que se vea el pueblo detrás nuestra y va toda la prensa de la provincia. Ya tienen el artículo redactado y solamente falta la fotografía y la declaración que vamos a hacer todos los grupos políticos aquí presentes. ¿Es verdad que iban a venir el viernes a quitar cajero? Totalmente. Vamos a hacer, si queréis, pública las cartas para que veáis. Yo voy a hacer pública cuando llegue a casa. Dentro de un ratito les publica la respuesta por parte del ayuntamiento. Os pido que veáis, creo que es el cuarto párrafo, el primer folio, el último párrafo, que ahí se lanza el mensaje que se hará todo lo que esté en nuestra mano. Ahí no van a entrar porque no tienen autorización. Y como le decía yo hoy a la directora del banco, que también está con nosotros, que la autorización para entrar en un servicio público, en una instalación pública, puede tardar tres, cuatro y veinte años. No se va a dar. Os digo para que tengáis ese conocimiento. Así que ahora las preguntas que queráis hacernos, pues estamos todos los partidos aquí representados a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias. Miro en el muro del parque. Gracias por ver el video Gracias por ver el video